hola académicos ya que conoces la aplicación morfolio trace y los beneficios que te brinda para tus proyectos de arquitectura o diseño el día de hoy te mostraré cómo utilizar la herramienta de perspectiva usando una imagen básica obtenida de un programa 3d la cual nos permitirá esbozar y proponer diferentes alternativas para nuestros proyectos soy guillermo Guevara Cubas y esto es Arcademia tu canal de formación complementaria en arquitectura bien vamos a abrir morfolio trace y seleccionamos un proyecto en blanco inmediatamente importamos nuestra imagen que está previamente preparada en un programa 3d que es una imagen básica también podría ser una foto del lugar donde tú vas a plantear tu diseño si no sabes cómo importar esta imagen te recomiendo ver el tutorial de morfolio trace que hicimos en el canal el cual te dejaré el link aquí en la tarjeta en la parte superior y también en la caja de descripción lo primero que vamos a hacer es trazar unas líneas con la herramienta regla de escala en los bordes superiores e inferiores del dibujo esto con el fin de encontrar los puntos de fuga y que me va a dar mayor precisión cuando use la herramienta de perspectiva entonces ahora sí usamos la herramienta de perspectiva al momento de seleccionar esta herramienta tenemos que elegir en los puntos de fuga esta me va a dar que aparezcan dos cruces las cuales tenemos que mover hasta la intersección de las líneas que marqué previamente una vez hecho esto apagó la capa de trazos iniciales y creo una nueva capa para verificar que todas las líneas que voy a trazar tanto verticales como las líneas que se dirigen a los puntos de fuga estén perfectamente alineadas con mi esquema básico de 3d una vez realizada esta verificación y estamos listos para plantear o esbozar nuevas ideas alternativas a nuestros proyectos puedes utilizar cualquiera de las plumas que te brinda el programa a mí realmente me gusta ver mucho la modificación que voy realizando en los proyectos así que yo trato de utilizar la pluma de estilógrafo ya que con esta veo con mayor claridad todos todos estos cambios que voy a hacer del proyecto también es importante que vayas trabajando sobre capas para evitar marcar sobre la imagen o algún trazo que hayas hecho previamente cuando tengas líneas que no convergen de tus puntos de fuga puedes ayudarte con la herramienta regla la herramienta regla te permite hacer trazos rectos inclinados a 45 grados a 30 grados dependiendo como las configures aún así no estés utilizando la regla en el mismo punto donde vas a dibujar ya cuando he definido las líneas generales del proyecto comienzo a plantear las texturas e ir probando diferentes materiales esto suelo hacerlo con la herramienta de pluma que tiene un icono en forma de arrodillo la cual me permite llenar de color homogéneo rápidamente las superficies esto lo voy combinando con la pluma de lápiz para marcar algunas líneas propias de cierta textura y voy abarcando tono con la misma herramienta de rodillo para que esto aún sea más sencillo no hago todo esto en toda la textura sino que hago una parte dibujo una parte y luego selecciono la herramienta de lazo la cual me permite copiar cambiar de forma seleccionar la misma textura y así ir llenando toda la superficie y voy repitiendo esto en diferentes partes de la elevación cuando diseñes algún exterior es importante definir el entorno para esto voy a crear un fondo oscuro en el cielo el cual lo dibujado en una capa parte y lo he colocado debajo de la capa del dibujo de texturas y trazos ahora voy a definir un poco la iluminación de este ambiente nocturno así que vamos a prender las luces para el sector de la izquierda que aún queda un poco cerrado ya que tengo ambientes en este frente voy a abrir unos cuantos vanos y ahora un poco de gente y ambientación para terminar y este es el resultado de esta propuesta o primera propuesta de elevación de este proyecto si te gustó el vídeo déjame un like y escribe en los comentarios qué es lo que más te gustó o si quieres que explique algo más a detalle sobre esta aplicación gracias y nos vemos en un próximo vídeo chao chau